Los gallos cantan al día, ¿qué dirá usted? Los gallos cantan al día, ¿qué dirá usted? Los gallos cantan al día, ¿qué dirá usted? Que viene llena de vida la madrugada. Que viene llena de vida la madrugada. Los gallos cantan al día, ¿qué dirá usted? 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 Los gallos cantan al día, ¿qué dirá usted?